Pero Renata jamás se va a fijar en alguien como tú, porque no eres de su tipo. Mira, hija, te compré este libro con consejos para jugar ajedrez. Y me acordé que me habías dicho que es parte de tu desafío. Gracias, ma. Pero yo sé jugar ajedrez y también otros juegos de mesa. Bueno, pero el ajedrez es mucho más que un simple juego, mi amor. Yo te voy a apoyar y vas a ver qué buena vas a ser. Gracias, ma. Ay, mi vida. A ver, mira, vamos a verlo. Mira. Ay, no manches, Ofelia. Ya vimos el perfil social del prospecto número 2 y número 3 de la lista y de los dos no hacemos uno. Sí, Delia. Y con lo que escriben en sus perfiles se nota que son unos tarados. Pero tenemos que encontrar a uno que más o menos el ancho. Pues, a ver, número 4, no. El 5, tampoco. Bueno, pues el número 6 es Alexis. Pues, aunque tiene cara de menso, no está tan mal. Y no todas sus fotos son enseñando el abdomen. Pues, creo que ya encontramos al menos peor. Sí, Delia. Alexis es al que me voy a ligar. A ver, cámbiale. Vengo a la práctica. No pensarás hacerlo con pantalón. Ni loca voy a usar esas ridículas falditas. Así como me he visto, soy capaz de hacer lo mismo que hace Renata. Muy bien. Entonces, te vas a colocar aquí, que es el lugar que ocupa Renata. Vamos a hacer el siguiente 8, niñas. A mi conteo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ofelia. Ofelia. ¿Sí? ¿Viste lo que hice? Sí, claro. Una cuenta de 8. ¿Tan simple? Ah, bueno. Es tu turno. A mi conteo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda. Ay, ya, Renata, ya apúrate, ya te tardaste mucho. No, 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 mejor vamos a poner música para bailar. Ay, no, qué aburrido. No, nos gusta bailar. Pues tampoco nos gusta ver la televisión, y menos de la Segunda Guerra Mundial. Es que no, claro, tú no eres compatible con lo que a nosotros nos gusta. Tranquilo,說 de lo que a nosotros nos hace aquí. ¿De verdad te metiste a una página de compatibilidad para ver si tú y Renata tienen posibilidades? Delia, no lo sentí cuando te pusiste detrás de mí. Ay, es que estabas tan concentrado en tu ilusión que ni te diste cuenta. Estaba jugando. ¿De verdad estabas pensando que una página de internet te iba a dar una respuesta diferente a la que ya sabes? No sé de qué me hablas. De que no necesitabas meterte a una página de compatibilidad para saber que Renata y tú no machan. Bueno, Renata está intentando hacer lo que nosotros hacemos. Pero no se va a convertir en una de nosotros, Gerson. Lamento que estuvieras comenzando a ilusionarte con ella, pero Renata jamás se va a fijar en alguien como tú porque no eres de su tipo, no eres de su mundo. Ella ya anda con alguien que sí gira en su órbita, Santiago, un chavo popular deportista. Hola, chicos. Ay, qué emocionada estoy porque hoy comenzamos a preparar la siguiente edición de la revista. Tengo tantas ideas revolotando en mi cabeza que ya quiero empezar a escribir. ¿Cuál es la computadora que hizo Ophelia? Esta está. Ay, perfecto. ¿Eso qué? Un detalle mono para que fluyan las ideas. Que vuelen como mariposas. A ver. Ophelia, ¿cómo te fue hoy? ¿Ya conseguiste que Alexis te invite a salir? No. Nunca pensé que fuera tan difícil llamar la atención de un bruto como él. Ni siquiera me ha llegado la notificación de que aceptó mi solicitud en la red social. Ay, pues no es por presionarte, Ophelia, pero creo que Renata te está sacando ventaja. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Descubrí que Gerson se está enamorando de esa mensa. Bueno, pero todos sabemos que Gerson no tiene ni la más mínima posibilidad. Pues sí. Pues sí. Pero la realidad es que Renata está ganando en tus terrenos cuando tú no das uno en los suyos. Listo. Ya terminé de escribir mi artículo para la próxima edición de la revista. Pero no sé cómo mamarlo a imprimir para que lo lean. ¿Alguien me puede ayudar? Ophelia no necesitaba ayuda. Pero no que tú podías hacer lo que Ophelia hace mucho mejor que ella. Y se los voy a demostrar. Por un jugo orgánico a la cafetería. ¿Quién viene conmigo? Yo no, Adelia. Tengo que quedarme editando unas imágenes que quizás no sirvan. Bueno, ahorita volvemos. Oye, Gerson. Ahora que nos quedamos solos, tú sí me vas a ayudar a imprimir, ¿verdad? No sé, Renata. No, no. Ay, no seas malo. He visto cómo me miras. Tú no eres sangrón como los demás. No, no. No creo que sea buena idea. Yo sé que sí es buena idea. A ver, déjame verte. Mis lentes, no. Por favor, no veo nada sin ellos. Ni yo me había dado cuenta de la mirada tan hermosa que tienes. ¿Quién me iba a decir que de tarde de sus lentes no veo una cara tan hermosa? Ni yo me iba a decir ni yo me iba a decir